¿Qué hago? A ver, son. A ver, son. Amores cruzados Que no se pueden juntar Quiero estar a tu lado Y no sé cómo llegar Amores cruzados Nada, pero vos sabés demasiado de música. ¿Vos me estás mintiendo? ¿Vos sabés mucho? ¿Vos sos profesional? No, no, me defiendo nada más. Es várbara la melodía que hiciste. ¿Te gusta? Sí, ¿por qué no te dedicas más a la música? Uf, es una historia larga, muy larga, demasiado larga. Bueno, tomá tu café porque se te va a importar. Sí, mejor me tomo mi café y la historia la dejamos para todo momento. Dale. Aparte me salió un laburito en la provincia y no me lo quiero perder, ¿viste? No pasa. Otra vez con la guitarrita. No tenés nada que hacer, nena. Sí, igual yo me tengo que ir, ¿eh? Me tengo que ir. Voy a aprovechar el laburo. Permiso. Chau, chico. Hasta luego. Chau, suerte.